¡Basta ya! Vamos a ver. Sí, tu marido se queda aquí entero. Y ahora mismo firmas la autorización y te largas. Y tú, tu marido pesa 150 kilos. No vas a estar subiéndolo y bajándolo por las escaleras para meterlo en casa y ponerle la mantita del Atlético de Bilbao. Y tú no lo vas a ver porque tú no eres su mujer y yo no sé quién coño eres. Por favor, menuda noche me están dando las tres. Mira, tienes que ser fría pero amable. Tienes que transmitir tranquilidad y calma a los familiares. ¿Cómo se tranquiliza alguien que estáis tímido? Le tienes que hacer entender la situación, pero no te puedes implicar emocionalmente. Mira, no sé. Para que va a necesitar un tranquilizante esta noche, voy a ser yo. ¿Puedes seguir poniéndome la cara como un mapa durante todo el día? Pero a mí me gustaría quitarme esta ropa sucia. ¿No te la has quitado desde...? ¿No reconoces la camisa que me regalaste cuando fuiste al dorado? Por Dios, es repugnante. A ver, yo simplemente te estoy exponiendo una idea que inevitablemente se me ha pasado por la cabeza. Creo que sería una oportunidad única de darle un sentido añadido a tu muerte. Serviría para darle la vida a alguien que sí que quiere vivir. ¿Y qué pasa con mi falta de decisión para hacerlo? Bueno, es que hay algo más. ¿No me has visto cielo? Dime que no. Dime que no está pasando. Yo me quiero. Tranquila, tranquila. Yo me quiero. Por favor. Está muy mal. Venga. Yo me quiero aquí con mi hogar. No. No. Tiene que ser un nombre descriptivo, un concepto claro, moderno y en inglés, obviamente. Entonces a mí, un segundo, es que se me ha ocurrido, se me ha ocurrido... Powerator. Yo creo que nos vamos a quedar con este. Bueno, muchas gracias a todos por venir. ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.